Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de cuarentena, de aislamiento, de confinamiento, llámalo como quieras, según tus circunstancias, de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente. Y el vídeo de hoy va sobre guantes, medidas de protección y guante y el mal uso que se está haciendo de ello. Ya habías visto en otro vídeo que te explicaba cómo quitarse los guantes de una manera saludable, de una manera preventiva, por así decirlo, para evitar contagios. Pero me he dado cuenta de que hay toda una serie de repertorios de personas que hacen uso tan equivocado de los guantes que es merecedor que sensibilizarte sobre esto. Por si a lo mejor tú también estás actuando así y entonces poderlo corregir. Bueno, he salido ayer, el último día ayer, para hacer la compra. Fue mi primera compra después de 15 días de aislamiento en el que no compré, no había comprado nada. He comprado para otros 15 días aproximadamente. Y bueno, incluso más considerando que es posible que prorroguen otros 15 días más después de este periodo, esta situación. Y me he visto situaciones muy curiosas, ¿no? Gente, por ejemplo, que va por la calle fumando con los guantes, ¿no? Quiero decir, va con guantes y fumando. Tú me dirás, ¿y por qué no debe de fumar? Pues muy sencillo. Al fumar, tú te estás llevando el cigarro a la boca, ¿eh? Y estás tocando con los guantes tu boca, ¿vale? Y el contacto con la saliva es bastante fácil, por así decirlo. Bien. Después tú tiras el cigarro. Primero, si lo tiras al suelo, estás cometiendo un delito. Primero. Segundo, ese delito tiene un agravante ahora porque es un elemento contagioso, ¿eh? Y tercero, luego el virus, si es que lo tienes y no lo sabes, se queda en el guante. Y tú con ese guante, ¿qué vas a hacer? Vas a conducir el coche, vas a abrir puertas, vas a ir a hacer la compra y tocas cosas, ¿eh? Entonces tú estás pasando el virus simplemente por mantener un hábito que no es saludable contigo mismo, contigo misma, pero que además es contagioso. Es decir, si fumas, fumas sin guantes, ¿eh? Te lavas las manos después, pero si usas los guantes trata de evitar de fumar. Este es el primer consejo. Segundo consejo y segunda situación que he visto, personas que van conduciendo el coche con guantes, ¿no? Y que salen de casa con guantes. Bueno, a ver, lo mismo, de salir de tu casa al coche y a donde vayas, tú vas tocando cosas, vas tocando manillas de puertas, vas tocando algún elemento que a lo mejor no pertenece a tu propiedad, ¿vale? Y luego te lo llevas al coche. Más fácil, sales de casa sin guantes. Es una opción. Cuando llegues al coche, tener siempre contigo un lavamanos de alcohol y luego te lavas la mano y entras en el coche. Eso es una posibilidad. Segunda posibilidad, sales con doble guantes, ¿bien? Entonces, unos guantes los usas para abrir las zonas comunes y otros los usas para conducir, por ejemplo. Pero sabes que luego cuando salgas del coche a donde vayas, esos guantes son, digamos, si te ha tocado la cara y puede ser contagioso, son sujetos a poder contagiar, ¿vale? Por lo tanto, ese es el riesgo. Lo ideal, los guantes, primero, los guantes están hechos y se están usando no para que tú evites el contagio para ti, sino para que tú evites contagiar a otra persona si es que estás enfermo y no lo sabes. Y puede ser portador o portadora. Esa es la, digamos, la real utilidad de los guantes. Los guantes no son, repito, para que tú no te contagies. Los guantes son para que tú no contagies. Por lo tanto, lo normal es usarlo solo para las tareas en las que consideres que puedes contaminar a otros. Muy sencillo. Yo he visto gente haciendo la compra, este es el tercer supuesto, con doble guantes. ¿De qué te sirven esos doble guantes? Hombre, está claro que tú cuando entras, sobre todo si es un supermercado, te piden que te laves las manos. Primero, te lavas las manos y después te pones los guantes del supermercado. Ya está suficiente para que llevar ese guante debajo, ¿no? Porque ese guante debajo seguramente está contaminado. O puede estarlo si es que tú estás enfermo y no lo sabes. Y sobre todo, es mucho más fácil quitar, digamos, la contaminación de las manos que quitarla de unos guantes. Por tanto, siempre mejor, tú piensas que por llevar los guantes tiene una medida de seguridad, de protección, y sin embargo, es mucho más, es más conveniente que te laves las manos continuamente en lugar de llevar siempre los guantes. Cuarto supuesto. Personas haciendo las compras con guantes y hablando por teléfono. ¿Bien? Yo tengo una reserva al respecto. Considero que se debería de prohibir el uso del teléfono móvil en los lugares de, digamos, en los supermercados, por ejemplo, en los lugares de recurrencia pública, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás con los guantes. Los guantes te los dan para que tú no contamines. ¿Bien? Entonces, te suena el teléfono y hablas por teléfono. Las partículas van al teléfono. Y luego, cuando tú haces algo con el teléfono, envías un mensaje o lo que fuera, tu guante se puede quedar contaminado. ¿Bien? Y entonces vas a tocar los productos. Entonces, no. Quiero decir, se trata de, si vas a hacer la compra, úsalo, te lavas las manos, te ponen los guantes que te dan ahí, y haces tu compresita, ¿eh? Pero sin utilizar el teléfono. ¿Por qué? Porque si utilizas el teléfono, puedes estar contaminando, porque las cosas se quedan en los guantes. Y con los guantes luego vas toqueteando cosas. Bien, ese es el cuarto supuesto. Quinto supuesto. Quinto supuesto. Y ya es el último. Personas que, a la hora de pagar, por ejemplo, tienen que abrir la cartera y buscar la tarjeta, etc. Bien, bueno, tu guante, está claro que, bueno, si estás contaminado, estás pasando todo a, digamos, los elementos que tienes en la cartera. ¿Qué es lo que puedes hacer aquí? Y, pues, ¿yo qué es lo que hago? Me llevo mi tarjeta en un bolso, en un bolsillo, perdón, y sé que la tengo en ese bolsillo. Entonces, yo meto la mano en el bolsillo, saco la tarjeta, pago y la vuelvo a meter. Es una manera de no estar pendiente de buscar dentro de la cartera porque la tarjeta de pago ya la llevas en un sitio donde solo tienes esa tarjeta. Es una forma de, digamos, minimizar aún más el riesgo. Bien, eso es un poquito, esos son los cinco supuestos y los cinco consejos para, de alguna manera, hacer un buen uso de los guantes. ¿Qué te parece? ¿Tienes tú algún supuesto más? ¿Algún episodio que has visto? ¿Alguna situación que es merecedora de comentarse? Me gustaría que lo pusieras en los comentarios de abajo. Y, por supuesto, si tienes tú alguna otra idea sobre cómo usar los guantes y si crees que lo estás haciendo de otra manera y es algo que puede ayudar a otras personas, por supuesto, te pido que lo escribas en los comentarios. Bien, con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te pido que le des a like. Te invito a que lo compartas con las personas a las que les guste o crees que le puede interesar. Y, por supuesto, si no estás suscrito o suscrita, pues puedes hacerlo y así vas a recibir mi mensaje en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!